Y yo, pero vamos a ver, vosotros no tienes que beber, coño, el que tiene que beber soy yo, que soy el profesor Si, claro, hombre ¿Cómo tenéis eso de botella, tío? Así no podemos empezar la clase de... Muy buenas a todos chicos y chicas de YouTube Aquí estamos una vez más en GTA V Online de Playstation 3 Grabando para el canal, grabando para todos vosotros En una sesión privada por invitación En la que estamos, por fin Jordi Muy buenas Y Zespin Muy buenas a todos Y bueno, yo quería anunciar aquí que vamos a hacer un vídeo sobre clases de conducción Así que yo como profesor, les voy a dar una clase de conducción a estos borrachos de mierda Que tienen la playa llena de botella Y bueno, aparte de eso Bueno, nada más que eso, ¿no? Les vamos a dar la clase de conducción Bueno Venga chavales, vamos a... A la primera clase yo en principio me voy a subir con Jordi Que creo que es el más torpe Poneros en fila Que la primera clase Será... Meter la primera y darle para adelante Tenéis una esplanada súper grande Para adelante está súper chupado Así aprendéis a conducir Así que meter primera y empezar a la de 3, 2, 1 ¿Vale? Pues venga chavales Pues venga chavales, meter la primera En 3, 2, 1 Vamos adelante Vamos ¡Palante, palante, palante! ¡Palante! ¡Torpes! ¡Mancos! Pero, profesor, se me ha roto un coche Me cago en la leche No sabéis ni meter la primera Cojones La primera clase está totalmente suspendida 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 Bueno chavales, pues pasa la siguiente prueba Vamos a... De prueba de conducción Vamos a... A respetar el tráfico Es una cosa que... Que nadie Absolutamente nadie Ha hecho jamás En el GTA Que es respetar los semáforos Y todas esas cosas Las señales Para aparcar y todo eso A ver ¿Quién de los tres conduce el coche? El marco de SESPIN El SESPIN 007 Bueno SESPIN 007 Bueno SESPIN Pues ahí ya está el semáforo en verde Dale caña No muy deprisa Tienes que respetar los límites de velocidad Y las señales No tan despacio, coño Cuidado, cuidado Que le da al coche rojo ¡Sí, se lo ha saltado! Pero no te pares En medio de cruce Pero para Este se va por el rojo Sí, pero el semáforo en rojo Tenía que haberse parado atrás No aquí delante Están todos para su cebra Mejor nada Los semáforos americanos Están puestos Al final del cruce En realidad se tienen que parar Aquí Donde estoy yo Pues se va a ver Que te va a suceder Ahí, ahí Ya está en verde Dale caña Ahí, ahí Dominadlo Ahí va Cuidado, cuidado Que te está yendo para el lado ¡Uh! Ya no va mal, no va mal Ya, pues al verde Va a ser tocisar Pues ya se habrá tomado Unas cuantas de copas ¡Calla por ese! ¡Uy! ¡No te has saltado abajo! ¡No! ¡Madre, madre, madre! ¡No, no! ¡Pero no vuelva, no vuelva! ¡No vuelva! ¡No te pares ahí! ¡Uy! ¡Que me choco! ¡Que torpe, madre mía! ¡Uy! 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 ¡Ahí ha aparcado, ¿no? Eso es como cuando hay fútbol, ¿no? ¡Es como cuando hay fútbol! ¡Ese spin ha terminado ya la prueba de conducción, ha pasado a regular, tirando... ¡Regular! ¡Tirando muy mal! ¡Tirando muy mal, sí! Bueno, pues sí, a ver, es el siguiente conductor... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí, me tiene el garaje! ¡Ahí, vale! ¡Venga, pues sal! Poniendo intermitente hacia la izquierda... ¡Clic! ¡Clic! ¡Y ahora la derecha! ¡Clic! ¡Vale! Elige tú el camino que quieras... A ver, se para bien el semáforo en rojo... Correctamente... Para empezar... A ver, empieza bien... No sé cómo acabaremos... Pero empezar empieza bien... ¡Vale! ¡Vale! ¡Hala! ¡Semáforo a la porra! ¡Eso se sin querer, eh! ¡Eso se sin querer, dice! ¡Otro en rojo! ¡Eso ya lo quito yo! ¡Eso ya lo quito tú, ¿no? ¡Está en verde! ¡Venga, dale! ¡Te para en los semáforos en verde! ¡Venga! ¡Que se me ha ido un conductor! A ver si sigue yendo bien... ¡Ay! ¡Que se me ha ido! ¡Que se me ha ido el pie! ¡El pie! ¡El pie! ¡El pie! ¡El pie! ¡El pie! ¡A ver cómo aparca...! ¡A ver! ¡A que ahí hay aparcamientos aquí! ¡A ver si no hablo например! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A literal! ¡ cinco h US O Akanza! ¡P kilogramó la línea! ¡De acuerdo! ¡ koz Spliqui que nadie parquee justo pegadito al lado, ¿sabes? Claro, sí, sí. Venga, vale, pues vamos a pasar al siguiente concursante, porque esto parece un concurso, vamos. Venga, señor Jordi, siguiente clase es la suya. A ver cómo se le da la conducción, venga. Venga, voy a salir para adelante, ¿eh? ¿Vale? No, ahora para adelante no la tienes que... ¡Adiós! ¡Oh, qué bestia! ¡Pero para adelante no, es para atrás, es para atrás! Vamos para adelante, cuidado, te subes a la acera sin querer. Bueno, sin querer. A la izquierda, ¿no? Pasan contramano, pisa línea continua, se sube a la acera. ¿Pero esto? Mira, prohibido tirar a la izquierda, yo lo respeto. ¿Está siguiendo a la derecha? Espera, espera. Espera, espera. Ahora es de frente. ¡Uf, el semáforo de los huevos! Uy, se ha parado, pero te ha parado mal, te ha parado en medio de la calle. Vale, que están verdes, que están verdes ya. Que ya están verdes. ¿Ya están verdes? Ya están verdes. ¡Están en rojo! Vale, las damos deprisa, no me da tiempo a... Espera, 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 que vuelvo. Es que espera, espera, ¿eh? Es que esto es un... Un fulgurio, un momento, un momento. Está saltando los semáforos saltables. Esto es medio de los huevos, ahora. Ya está, ahora sí, bueno, cambiamos el recorrido. Vamos por aquí. ¿Por aquí ahora? Cambiamos el recorrido, dices. Te acaba de saltar el semáforo otra vez. Vamos a ver, eres de altónico. No, no, el de ahí atrás, el de aquí atrás. Te lo ha saltado. Ay, están verdes ya. ¿Ese semáforo estaba en azul? Yo veo uno en verde y dos en rojo. Se está poniendo en rojo. Yo te he hecho la puta. A ver, Jordi, estás en medio de la calle, ¿no te das cuenta? Tío, pero es que el paso de teatriz está ahí. ¿Y cómo lo hago? Pero estás en medio de la calle y los coches que vienen transversales se chocarían contigo. No importa. Menos más que estamos muy prontito y hay poco coche. ¿Os habéis dado cuenta que no hay tráfico ninguno? Sí. ¿Dónde está la gente? ¿Cómo van a estar? Si sabes que conduces tú. ¿Sabes que conduces tú y se han quitado todo en medio? Pon, farolas. Uy, farolas. Semáforo por delante. ¿Cuántos semáforos van allá? ¿Cuatro, cinco? ¿Cuántos has dejado vivo? ¿Cero? Pon, otro. Venga, va muy bien. Venga, venga. Otro me he parado en medio. Pero ronda que siguen, joder, que me corréis nervioso. Yo esto, una ciudad fantasma. Ahora, ahí están verdes. Ahora están verdes. Nervioso, dice. Se han quitado todos los vehículos de en medio para evitar que Jordi se choque con ellos. No hay nadie en la ciudad. Nadie. Es que es por un momento prontito por la mañana. Te ha saltado la línea continua. Mira, ahí hay un coche. Hay un coche. A la derecha. En verde. Y ahora, a ver. Derrapando. Pasando. Ahí, ahí. ¡Oh, ahí, ahí! ¡Oh, mira, 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 mira! El único coche que hay en toda la ciudad y se choca con él. Yo no sé por qué estoy en la ciudad. Es un placer aún. Creo que va a ser mejor que busca aparcamiento ya, ¿eh? Sí, pues ya. Busca ya porque vamos. Mira, aquí mismo lo dejo. ¡Oh, bello de la persona! Este coche no tendrá bolsitas como los aviones, ¿no? Bolsitas, le falta una poca de bolsa. Para vomitar. Sí, yo lo lo hace por allí, espera. Bueno, pues está súper, súper suspendido. Como siempre. Y se me he caído, tío. Bueno, chavales, vamos a pasar a la siguiente prueba. Bueno, a ver. Aquí hay, creo que son seis postes, que en realidad son ataúdes, porque no encontraba el código de los conos. Eso iba a decir yo. No me jodas. ¿Has puesto ataúdes? Cha, cha, cha. Va a ver. Si chocáis, os metéis dentro. Claro, lo tuyo aprovecha. Dice, ya lo tengo todo completado. Claro. Y si estrella ni se mata, ya lo tengo, ¿no? Exactamente. No lo animé. Tenéis que hacer zigzag por los conos lo más rápido posible. Señor profesor, zigzag, zigzag, ¿qué es? Zigzag lo que tú haces cuando conduces después de bebé. Venga, venga, yo. Venga, dale, venga, zigzag. ¿Me doy ya, no? Venga, dale. Pero vamos a hacer una salida. Esto es para aprender a esquivar personas que te encuentres por la calle. Vale, mira, la primera, la segunda, espera, que esto es un poco complicado. Uuuh, mierda. Ya, ya chocó. ¿Ya se chocó? Muy bonito le estaba saliendo. Espera, dice, como si yo fuera... Me cago en la puta, espera. Ahora. Ahí, ahí. Oh, mire. ¿Cuánto te ha hablado? Ay, no lo he calculado. Se me ha pasado. Uuuh, uuuh. Ah, pues mira, por lo que también. A ver, pues, espera, que me pongo para atrás. Venga, señor Jordi, ahora más allá atrás. Más allá atrás, que es más adelante, pero... Pero hacia atrás, por el circuito, claro. O sea, pero es marcado, esto no estaba preparado. No, 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 marcha alante, pero... ¿Marcha atrás? Eso no, eso no marcha atrás, no. Esa marcha atrás. Me refería hacia atrás. Si busquen que tú. Ah, claro. Espera, ahí, que empiezo otra vez. Marcha alante, pero hacia atrás, claro. Eso es, así de sí. Pongo, pongo, pongo. ¿Marcha al día, güero? Ya te puedes meter... ¿Marcha alante o marcha atrás? No, marcha alante, pero el circuito hacia atrás, o sea, tal como está yendo. Ah, así es como voy ahora. Pero vamos, yo creo que tú te vas a tener que meter en todos los ataúdes. Ya lo tengo, ya lo tengo, tío. ¡Pongo! ¡Pongo, tienes coche ya! ¡Hostia! Ha pasado la prueba a duras penas. ¿Qué pasa el siguiente en probar? Si el chima es otro día, pues sí. Ah, señor, pues sí. Vale, una. Dos. Dos. Y tres, venga, menor tiempo posible, venga. Ahí, requeando. Dios, pa' hoy, ¿eh? Ya, 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 ya. ¡Pon! 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 En el cuarto. ¡Uy, uy, qué lento! ¡Qué mal! ¡Uy, dónde va! ¡Ay, ay, ay, qué sé! ¿Pero dónde va? Que los conos están aquí. ¡Ay, es verdad! Ahora es que había aquí para adelante, ¿no? Ahora, ahora sí. Ahora en el sentido contrario, me ha hecho adelante. No como ahí soy Jordi, que me ha metido más atrás. Ahora le ando el coche por las puertas. ¡Oh, sí! ¡Es un manco! Va súper despacio. Bueno, es normal si ha aprendido a meter la primera hace poco. Por ahí no, por ahí no. Ese está escapado. Ese es por el otro lado. Ah, es por el otro lado. Claro. ¿Y esto qué? ¿Qué es eso? ¿Y yo una lluvia? ¡Y yo! ¡Cabrón! ¿Quién a tirar la bengala? Venga, Cepin, dale caña. Que por sí vamos a dejarlo ahí de cascarón de huevo. ¿Es que no me anda el coche? ¡Mira, mira, mira, mira! Cepin tiene todo el vicio, mira. ¡Eh, se ha pasado uno! ¡Se ha pasado uno! ¿Se ha pasado otro que yo que de doendo no es de uno nudo? Bueno, pues venga, vamos a pasar a la siguiente prueba que será cada vez... Las pruebas serán cada vez más difíciles. Bueno, entonces la siguiente prueba consistirá en saltar por esta rampita y atravesar el molino de viento que esto servirá como aprendizaje para... ¿Qué? ¡Pues sí, pues sí! Ah, bueno, sí, 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 ya sé. ¿Para qué? Eso sirve de aprendizaje para que os salgan mejor las carreras de trolleos que nosotros solemos grabar. De colocar objetos por medio. Para saber cómo se bien en esas carreras. Venga, pues sí, dale caña. Ahí coge carrerilla, ¿no? Venga, sí, sí. A ver, que ya nos ha aprendido para adelante. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Oh! ¿Ya qué? No, no ha pasado. Oye, si vais uno detrás del otro, los tres a la vez, uno detrás del otro. Ah, pues dale. Venga, venga, vamos. No se ve, no le veis pasar a ninguno. Hostia. Que Jordi, los tres bocabaos. Vale, pues venga, damos esta por terminada, mientras pues sí que ahí haciendo de la suya. ¡Ahora le ha pasado, ahora le ha pasado! Venga, pues damos por finalizada esta prueba, que Jordi ha sido el único que no le ha pasado, como siempre. Tiene que ser así. Y pues sí le ha pasado una de diez, ¿no? Creo. Sí, por ahí. Venga, pues ahora vamos a pasar, chavales, a la siguiente prueba de conducción para mancos. Bueno, chavales, pues con esta siguiente prueba vamos a aprender un poquito a poder participar en las carreras acrobáticas con esta pedazo de mega rampa que hemos colocado aquí. Hay que pasar por ahí por los dos bolinos estos que están... ¿Hemos? ¿Hemos? Sí, pues somos nosotros. Hemos, hemos. Bueno, ese spin ha colocado esta rampa. Lo increíble es que haya colocado la rampa y los dos molinos y no se le haya quedado a pillar a Play. Eso es increíble. Va progresando. Y que no se haya dormido. Y que no se haya dormido todavía, que son las doce y media de la noche, tío, todavía. Tenéis que intentar caer de pie, ¿eh? Después de pasar el molino. Venga, dale caña. ¿Vamos seguidos o qué? No, no, igual. Primero ese spin, por ejemplo, a ver. ¡Pum! Choca con los molinos y cae de pie. Vale, ese spin si la cayó bien. Si la cayó bien. Ahora es posible, venga. A ver, a ver, que voy, que voy, que voy, que voy, que voy, que voy. ¡Hotias! ¿Vale? El Posi ha pasado la prueba de él. ¿Ya la has superado? ¿Qué coño que sí la has superado? ¡Cistir el agua! ¡Coño, la has superado de puta madre! He llegado a la prueba de él. ¡Empedadme! Esto es lo bueno de... Esto es lo bueno de que seas el único que no le hacke, porque los hermanos te lo puedo hacer. ¡Mira, otro! ¿Dónde está? ¡No lo veo! ¡Ha desaparecido! ¡Oye! ¡Estoy en la esquiva! ¡Ah, está en el otro lado! ¿Qué hace allí? ¡No sé, tío! ¡Pero he caído con las cuatro ruedas, eh! ¡Ha caído con las cuatro ruedas! ¡Pero que yo no le he estado en el agua! ¡Yo está en el agua, pero además lejos de la orilla! ¡Ha caído, Leo! ¡El turbo que le ha dado! ¡Lejos que ha caído! ¿Sabes? ¿Qué? ¡Yo trago de el coche, tío! ¡Ahora! ¡Y no he llegado a otro punto! ¡Y el Jordi está en el agua, pero por el lado contrario! ¡Espera que me voy a ir! ¡Espera que me voy a ir! ¡Espera que me voy a caer! ¡No sé cómo será bien el Jordi! ¡Pero lo hace todo al revés! ¡Tiene que ir pa'lante y se va pa'atrán! ¡Venga, Jordi! ¡Dale caña! ¡Ay, qué bueno! ¡Uf! ¡Qué hartón de rey! ¡No es posible! ¡Oh! ¡Ese ping otra vez se choca con el molino! ¡Y además cayó boca abajo! ¡Ha cayó boca abajo! ¡Venga, pues nada! ¡Vamos a pasar a la siguiente prueba de conducción! Bueno, chavales, pues esta siguiente prueba, que es ya la última que vamos a grabar. ¡Se me ha pillado a rey! ¡Adiós! Bueno, venga, pues reinicia y ahora... Y ahora te invitamos aquí. Lo voy a anunciar mientras. Bueno, es que lo resulta que desde los cuatro estamos aquí, tres somos modders. Entonces, de momento se la ha pillado a la Play, a Seppi, antes de empezar, y ahora a Jordi. Bueno, chavales, lo que vamos a hacer es que yo me voy a colocar mortal, aquí en medio de la calle. y lo que vamos a hacer es colocar vehículos allí en el fondo de la calle. Tienen que medir a toda velocidad con el coche, llegar hasta mí, intentar no atropellarme, o sea, esquivarme en el último momento. Eso es un ejercicio de reflejo. Así que ahora cuando Jordi ya venga, pues empezaremos la prueba. Hostia, dinero en el suelo, se lo voy a quitar, pues sí. ¡500 pavos! Gracias, pues sí, tío. Venga, pues ponelo, ponelo allí, allí. uno a uno, uno a uno, y tenéis que llegar hasta donde estoy yo, y me tenéis que esquivar en el último momento, ¿eh? Vale. En el último momento, Espera, 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 todavía no, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no, pues sí, empate, coño. Venga, Seppi, vámonos. En el último momento, y yo, esquivarme, ahí va. Vale, Seppi lo ha hecho bien, me ha esquivado en el último momento. Vale, ahora va, ¿quién va? Jordi. Vale, Venga, Jordi. Luego ya, tú con tu vista teleférica, en 3D. No sé ni dónde estás. Ah, vale, ya te veo. Esquígame, esquígame, ¡vamón! Ah, vale, ya te veo. ¡Estígame! ¡Estígame! ¡Vamón! Yo me había hecho un sandwich. Hostia, tío, qué cabrones. Me había aplastado entre los dos, tío. Pero en el coche este, le pasa algo. Sí, no, eso, hostia, me ha matado contra el gordillo. ¡Has te matado! ¡Has te matado, dice! ¡Vaya! Os voy a dar un mojón de carne. A ver, pues sí, a ver si el hijo tú lo hace bien. Venga, Se le pasa, le pasa algo al coche, dice. Ya te veo. Yo por lo menos te he hecho el corte de manga antes de que me atropellara, mamón. Bueno, pues nada, los tres suspendidos. Bueno, se pide, medio suspendido, medio suspendido, porque me ha hecho un sandwich con el Jordi. Yo que dejo caer dinero, que me lo quita el Posi. Bueno, pues damos por terminada la sesión de clases de conducción. Creo que quien la ha hecho mejor ha sido Serpín y después ha ido Posi. Tongo, Tongo. Y el peor de todos ha sido, inevitablemente, y como siempre, Jordi. Bueno, pues nos despedimos aquí. No os perdáis las tomas falsas que vienen a continuación, que tenemos un montón y de escenas eliminadas. Así que nos despedimos, Serpín. Y sin dormirme hasta noche, chavales. Buenas noches. Todo un reto, ¿eh? Y ahora Posi. Buenas noches, chavales. Y Jordi. Buenas noches, muchachos. Bueno, chavales, nos vemos. En el siguiente video. En el siguiente video. Chavales, hostia, mira una tía ladrona. Es una tía. Hostia, lo mejor es. Pues está bueno, tío, tú. Pero no la mates, no la mates. Es una tía, mira por mí, mira. ¡Ah! Me cago en la puta, que me ha matado. Puta. Y yo, cabrón, pues. Hostia. Eso que, pues si no había muerto, ¿no? Yo tení tantas X los nombres, tío, que me confundo al elegir. Parecéis más que una cuenta hakepa, es una cuenta pornográfica, tío. Tantas X. Yo pienso que quiero pa. Eso. Elegimos Posi, le damos aquí opciones amigables, aquí arriba, como puede ver, GIF, RP, options. Bueno, venga, subiros ya al coche, borrachos de mierda. No puedo. ¿Dónde está Posi? En el hospital. Hostia. ¿Qué coño hace el hospital? ¿Cómo has llegado ahí? Está muerto. Pues no me ha gustado caerme ahí en la playa. Sí. Que aquí está el bueno. Hostia. Mirta el roller. Es por saber. Ya, Jordi. Acuéstate ya, hijo. Vaya, se desaparece el vehículo bueno. Vamos, de luego. Acuéstate, Jordi, acuéstate ya, desde que has llegado aquí no has dado ni una, hijo. Puto, el torpe. Es inmortal. O sea, hay que tener un tonto en el grupo. Jordi, tú quítecito, tú no toques ya nada del momento. Yo no toco nada. Nada, tú quítecito, tú el mando normal. Pues sí, suelta el CC4, que te veo. Vale, joder. Suelta, no, no, que van a explotar los coches, que explotan. ¿Dónde está este espíritu? No sé, ¿de transportar? No lo veo. En la casa. Estamos en la casa del este, ¿cómo se llama? ¿Michael? Del Michael. Del Michael, pero de él. ¿Estáis dentro de la casa de Michael, tío? Se ha presido ahí para adelante y ha pasado unos conos. Le va para adelante, le va para atrás. Ahora es cuando le tiene que dar para atrás. Que se va a quedar enganza. Mira, ha atropellado un nota. Intentar ayudarme. No decía, por sí, que era muy fácil. Hay que intentarlo otra vez. Para, los molinos de las carreras troll. Sí, sí. Jordi, pero deja de atropellarme, cojones. ¿Será porque no hay aeropuerto? No, otra vez, otra vez. ¿Qué me viene delante? El spin, hostia, ha pasado de la portereta. Otra vez. Tío, puti. Tío, que me he quedado, me he quedado guillado en la danza, tío. Pero bueno, ¿cómo lo ha pasado? Hostia, el posí, el posí que me ha pasado de largo el molino. Pero, ¿y cómo lo he hecho yo eso? ¿Quién me ha dado? El posí que me cae por ahí. Casi caigo al agua. A ver, Jordi, que voy a por ti, que me está dando pena. Me trae, se trae. Oye, pero, ¿qué le pasa? ¿Dónde está? Me está dando pena, dice. ¿Qué le pasa a Jordi? No puedo salir, tío. ¿Pero le voy a salir? ¿De dónde? Ahora. Menudo hake de mierda está hecho, Jordi. Lo rompo del aire. ¿Cómo lo desvía? José, es Jordi acabado de pie encima del molino, tío. Todo es culpa siempre de ese espíritu, ¿no sabéis ya eso? Claro, 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 y todo es culpa de ese espíritu, ¿no? Y ya. Y yo, he dicho a esperar, todavía no. Y yo, habéis matado a mi atracador, tío. Y va por el posí, tío. ¿Qué canción? Del fari, ¿no? ¡Oh, tiene que ver un ladrón por ahí! ¿Pero no me mates al ladrón? Se hubiera muerto, se hubiera muerto. ¡Ay! ¡Me cago en la puta! ¡Ay, que viene, que viene, que viene! ¡No, no! ¡Ay, mierda! ¡Le mataste ya, cabrón! ¡Le mataste ya! ¡Le mataste! ¿Dónde está? ¡Hostia! Estoy corriendo por el dinero. ¿Cuánto me ha quitado? ¿Cuánto me ha quitado? Dos. ¡Oh! De boca. Le he dedicado una canción a Pocci, mira. ¡Poi! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, ya me ha estado de córner. ¡Carro, te lo robaron! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Di patata! ¡Patata! ¡PATATA! ¡Carón! Espérame. bueno, vamos al lío, que el spin se quería dormir, a menos que se haya dormido ya el spin, pon que aparezca en la última ubicación, si no aparece siempre en tu casa y tarda siempre más en aparecer que está en la cama ya aparece en la cama, ¿no? en la casa de los 500 metros, en la cama en la cama ese spin aparece en la cama